Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral No es fácil, no es fácil Pero saben algo, la vida continúa Buenos días, son las 11 y 2 minutos 12, 2 minutos en Puerto La Cruz Hoy vamos a hacer el programa diferente Por la situación de la lluvia Por los efectos de la lluvia en Venezuela Por tal motivo me acompaña María Gabriela Desde más temprano para darnos, ponernos al Yorno de lo que está ocurriendo María Gabriela, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días ciudadano, para usted y para toda la audiencia Que nos acompaña este viernes a través de la señal de EBTV Miami Y sí, como usted lo ha dicho El caos se ha reinado en Venezuela Tras lluvias durante esta semana Voy a dar un balance de lo que ha ocurrido En los diferentes estados del país Y es que esta semana se registraron lluvias en varios estados del país En Táchira y Lara, por ejemplo Ciudadanos, han sido de los estados más afectados Con inundaciones y damnificados En Barina también se registran damnificados En Zulia hubo inundaciones en la zona del Milagro ¿Conoce usted la zona del Milagro? Sí, claro También en Trujillo Acerca al lago Así es, también en Trujillo hubo deslaves En Mérida se produjo la crecida del río Chama Ocasionando daños a las viviendas de esa zona Y ahí están las imágenes en pantalla de EBTV También Ciudadanos se prevé que hayan algunas lluvias Este fin de semana Es impresionante como baja Como baja la fuerza del agua Y los videos están Ciudadanos en las redes sociales De las diferentes regiones En las que han ocurrido inundaciones Y también deslaves, damnificados Hay algunos fallecidos, casas destruidas Cultivos arrasados Es el saldo que han dejado las lluvias Registradas en el occidente venezolano En Táchira, por ejemplo Que es una de las regiones más afectadas Las autoridades reportaron la muerte de tres personas Mientras que cientos de familias quedaron desamparadas Al perder sus viviendas y enseres La gobernadora de esa entidad Indicó que es el peor drama que vive En siete de los municipios En que conforman la geografía tachirense Y más adelante usted va a estar conversando Lo que sucede ahí en Táchira Con nuestra corresponsal Fabiola Niño Voy a darle Ciudadanos Lo que será el pronóstico del tiempo Para el día de hoy En las diferentes regiones de Venezuela Según el INAMED Y es que en la región central y capital Va a haber nubosidad fragmentada en la mañana Áreas nubladas Con algunos chaparrones de corta duración En horas de la tarde y noche En la región oriental Nubosidad parcial en la mañana Zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable Y descargas eléctricas Especialmente después del mediodía En la región centro occidental de Venezuela Áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable Acompañadas de descargas eléctricas Y posibles ráfagas de viento En la región de los Llanos Centrales Parcialmente nublado durante la mañana Con poca probabilidad de precipitaciones En la región de los Llanos Occidentales Parcialmente nublado con precipitaciones dispersas En hora de la mañana Nubosidad fragmentada El resto del periodo Con precipitaciones de intensidad variable Acompañadas de descargas eléctricas Y posibles ráfagas de viento En la región de los Andes Nublado durante gran parte del periodo Con precipitaciones de intensidad variable Algunas con actividades tormentosas En la región suliana Abundante nubosidad Algunas de gran desarrollo vertical Con precipitaciones de intensidad variable Acompañadas de descargas eléctricas Y ráfagas de viento En la región del sur Parcialmente nublado Con ocasionales lluvias En horas de la mañana Zonas cubiertas después del mediodía Con precipitaciones de intensidad variable Algunas acompañadas de descargas eléctricas En las dependencias federales Parcialmente nublados Con algunas lluvias O lloviznas dispersas Ese es el pronóstico del INAMED Ciudadano Para este viernes 13 de noviembre Y aún no ha habido ningún pronunciamiento De parte de la dictadura venezolana Bueno, es que Ese es uno de los temas Y por eso me gustaría que Establecer contacto Con uno de los corresponsales Fundamentalmente si es posible Con Táchira Porque es una de las zonas más afectadas Cuando ocurren este tipo De catástrofes Que evidentemente Son por parte de la naturaleza Lo que es importante Es cómo se reacciona frente a ellos Cuál es la acción del Estado Frente a ellos Porque el individuo El ser humano Tiende a actuar rápidamente Cubrir sus necesidades Y protegerse Por lo que pueda venir Eso algunas veces Es un instinto Pero no hay el conocimiento Serio Que debe existir Y por eso tenemos Una serie de viviendas Que se construyen En sitios que no deberían Haberse construido Y tenemos una serie De servicios públicos Que no responden Pero vamos a irnos A Fabiola A Táchira Con Fabiola Niño Para que Fabiola nos diga Exactamente Cuál es la situación En este momento Porque es una de las zonas Más afectadas Buenos días Fabiola Gracias Que nos puede informar Al respecto Hola Sí Buenas Tardes Nosotros Pues Como lo estás diciendo Ha afectado El estado Táchira Con las últimas Precipitaciones Ya tenemos cinco días De lluvias Constantes El censo Que se maneja En estos momentos Todavía no oficial Por las autoridades De protección civil Porque todavía Están levantando Pues Información Es de cinco mil Personas Afectadas Unas mil Viviendas Esto en once Municipios Donde han habido Situaciones De riesgo Derrumbes Inundaciones Desbordamiento De quebradas Y Pues Son Como lo decía Mil familias Que se están quedando Sin vivienda Hasta el día de hoy Estamos Incomunicados Con el centro Del país Derrumbes En la troncal Cinco Se estima Que hay también Algunos Derrumbes En la zona Norte Hay derrumbes Hacia lo que es La carretera Hacia la frontera Del Táchira Con San Antonio Del Táchira Y esto con la frontera Con Colombia Y Las lluvias Continúan Hay reportes Que dicen Que están creciendo Algunos Ríos Están haciendo Llamado A la población Que vive Cerca De los ríos A que Desaloje Que si llueve Por aproximadamente Una media hora Deben desalojar Sus viviendas Si están viviendo En sitios De alto riesgo Que no se detengan A salvar Pues en seres Sino que Traten de salvar La vida Porque Los ríos Están creciendo De un momento Para otro Muchas familias Nos decían Que habían perdido Todo en Un minuto Dos minutos Posteriormente Que había llovido Solamente unos Veinte minutos Entonces Por eso Protección Civil Está haciendo Este llamado A todas las personas Que lamentablemente Por la situación País y todo Les toca O les tocó Construir En sitios Prohibidos Pero Que Tienen que Desalojar Sus viviendas En otra palabra Se podría afirmar Entonces Fabiola Que el Táchira Está aislado Del resto De Venezuela Inclusive Aislado De Colombia Se podría decir En estos momentos Así que El centro Del país Está totalmente Aislado El estado Táchira En la zona Norte Que es hacia Mérida Y la parte Del país Que va hacia Lo que es Barquisimeto También está Afectado Porque se han Registrado ya Lluvias también En el estado Lara Y también En algunas Días de Comunicación Que van Hacia la frontera Hay solamente Hay solamente En estos momentos Paso a riesgo Hasta San Antonio Del Táchira El río Táchira Continúa Creciendo La comunicación Digamos Por los pasos Ilegales Entre Venezuela Y Colombia Está paralizada Porque El río También está Muy fuerte Y Se presume Que Las lluvias Van a mantener Esta situación Hasta Lo que es Inicios De la semana Que viene Se podría Decir Entonces Que el Táchira Es el estado La entidad Más afectada Por las lluvias Ocurridas Ayer en el Territorio Nacional Yo creo Que sí Estamos en Una situación De emergencia Ya la gobernadora Declaró a la entidad En emergencia Aunque hay reportes Hoy en otras Entidades Pero nosotros Ya tenemos Cinco días Con esta Situación Que se Comenzó En el municipio Junín En Rubio Que Desafortunadamente Tuvimos que Reportar La pérdida De tres Vidas Y De allí en adelante Ha sido municipio Transmunicipio Que ha presentado Emergencia Y bueno Ya sumamos 11 municipios De los 29 Que tiene la entidad En emergencia Por las lluvias Pero vale la pena Resaltar Que Los representantes Del régimen De Nicolás Maduro Han estado En los sitios Afectados Específicamente En Rubio Ministro De la vivienda Estuvo en estos días En esos sectores Prometió la construcción De mil viviendas En ese sector Y afortunadamente La misma población Les decía Que Diosdado Cabello Había estado En las zonas Afectadas Hace 10 años En lo que fue En la zona sur De la entidad Prometiendo 400 viviendas Y todavía No se ha construido Ni siquiera Una Es decir Que esto Que prometió Va a tener Más o menos La misma suerte Que la promesa De Diosdado En otras palabras Lamentablemente Lamentablemente Eso es así Porque si han pasado 10 años Y no han construido Esas 400 viviendas ¿Cómo vamos a hablar De mil viviendas En un momento En que Bueno Se han basado En que No tienen recursos Por el bloqueo Por todas las situaciones Que ellos Están Anunciando Que se vive En el país Con la crisis Económica Entonces Afortunadamente Yo creo que La población Ya está Pues Consciente De que Eso no va a ser Posible Bien Bueno Muchísimas gracias Fabiola Niño Por su reportaje Y seguiremos En contacto Porque Cualquier cosa Como usted Bien afirmó Pueden continuar La lluvia Y ya es una tierra Muy sensible Y ya vemos Lo que ocurrió Gracias A Fabiola Niño Hacemos una Breve pausa Y vamos a ver Las noticias Que rompen El celo Con María Gabriela Rondón Breve pausa Gracias por vernos Gracias por ver el video.